Bueno, como ya saben, nosotros hemos estado trabajando con la plataforma Swarmu. No muchos de ustedes han podido ingresar a esa plataforma. Unos porque no tienen su clave, otros porque no saben ingresar, les he dejado tutoriales, otras personas también lo hemos dejado. Pero como es una plataforma, sabemos quién sí y quién no ha trabajado, porque va por sesiones. Y la respuesta que ustedes van dejando queda grabada, obviamente. Solamente es actualizada, no tiene su contraseña. Yo después de esta clase, obviamente están todos en el Facebook, o la mayoría de ustedes, entonces me preguntan por interno cuál es su clave y yo nuevamente se las voy a entregar, no hay problema con eso. Pero solamente hemos llegado casi a unos 10 alumnos que han podido completar sus sesiones, muy poquito. Y la clase de hoy vamos a trabajar con la sesión 2, para que ustedes puedan ver de qué se trata la plataforma, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que hay que ir realizando en esa plataforma, para los que tienen duda y para los que nunca han podido ingresar. Entonces para eso les voy a compartir la pantalla, y vamos a ir viendo paso a paso de qué se trata el tema de Swarmu. Me dicen ahí con los deditos o en el chat, si están viendo la pantalla que les estoy mostrando, me van escribiendo en el chat. Y ven lo que les voy compartiendo en la pantalla. Ya, gracias. Y ahí con el dedito. Ya, sí, sí, ya, muy bien. Me queda claro entonces que estamos viendo lo mismo. Vamos a ir con el quinto A. No importa si hay más del C, del quinto B o del quinto C. Simplemente vamos a pasar a la sesión 2. Esto es la plataforma primero que todo, chicos. Así se ve para los profesores. Ya, ya, hay que... Espéreme, espéreme. Y nos vamos a dirigir a la sesión 2, como les estaba diciendo. La sesión 2, chicos, ustedes lo primero que deben hacer es ver un video. No sé cuántos de ustedes ya lo habrán visto, o tal vez ni siquiera lo han visto, la mayoría. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Y deben mutear su micrófono, es ver un video. Mientras lo vayan viendo, me van escribiendo. Se ve bien, se pausa, no se entiende. Me van escribiendo eso. Pero ahora deben tomar atención al siguiente video, ¿ya? Disculpa. Hola. Es un momento. Esto es importante. Necesitamos tu ayuda. Imagina que viajas por el espacio en busca de vida inteligente. Llevas un tiempo viajando porque el espacio es... Bueno, es gracioso. Y has visto millones de planetas seguir a la sonida. Ha sido nada... No hay ningún lugar. Maka, no se escucha el audio. Ya. Espérenme, espérenme. Ya, me están avisando que el audio no se escucha del video. ¿Es así? Espérenme. Ya, nos está escuchando. A ver, vamos. A ver, a ver que podemos... A ver... Maka, yo creo que tenés que desconectarte de compartir la pantalla, dejar de compartir. Volver a compartir y ahí te va a aparecer como un botón que dice como... Abajo, compartir el audio. Espérenme. Intenta así. Ya. Los seres humanos son exactamente como el resto de los seres vivos de acuerdo a la Tierra. Marimos de semillas divinutas. Y si las condiciones son las adecuadas, crecemos y maduramos. Para conseguirlo... ¿Qué micrófono? ¿Qué micrófono? Sí. ¿Qué dice mi ciencia? Ya, espérenme. Ya. Nos sigue escuchando, ¿cierto? Nati. Hola. Hola, ¿cómo se siente? No, no te escucho, Nati. Estás muteada. No te escuchamos... No escuchamos el video, pero te escuchamos a ti. Ya. Ya, dime. A ver, entonces... ¿Cómo podemos hacer para que se esté escuchando? Hija de compartir pantalla. Ya, espérenme. Espérenme, espérenme. Hola. Ya. Ya. Compartir pantalla. Ahora nuevamente. Hola. Ya. Ah, compartir. Ya. Perfecto. ¿Te aparece? Abajo hay como un botón. Ya. Sube. Ya. Y ahora... Disculpa. Hola. ¿Tienes un momento? Esto es importante. Ya estuvo. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias, Nati. Imagina que viajas por el espacio en busca de vida inteligente. Llevas un tiempo viajando porque el espacio es, bueno, espacioso. Ya has visto millones de planetas sin vida en absoluto. Ácido, lava, pero en ningún lugar donde irías de vacaciones. Y entonces la ves. La Tierra. Una isla diminuta perdida en el espacio. Una pequeña mancha de agua, roca y suelo envuelta en un fino velo de aire respirable. Puede que por ahí en el espacio haya vida, pero aquí en la Tierra está en todas partes. En la Tierra, en el agua, en el aire, plantas, insectos, aves, peces y toda clase de seres vivos. Algunos son hermosos, otros la verdad un poco extraños. Y gente, muchísimos... Para conseguirlo todos dependemos de los mismos elementos básicos. Agua limpia, aire puro y alimentos saludables. Sin ellos no podemos vivir mucho tiempo, por muy inteligente que sea nuestro teléfono. La buena noticia es que la Tierra puede satisfacer todas nuestras necesidades. La mala es que varios obstáculos se interponen en su camino. El primero es el cambio climático. Nuestro modo de vida actual está menoscabando los recursos que necesitamos para vivir. Los combustibles que quemamos asfixian la atmósfera. Nos estamos quedando sin agua limpia y potable. Todo está cambiando el clima. Y eso no es lo peor. Ya chicos, estamos obviamente ocupando demasiado internet, pero ya saben más o menos de qué se está tratando el video. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora están obligadísimos... Y eso no es lo peor. El segundo problema es... No entendí mucho el video. Sí, porque se estaba pegando, ¿cierto? Sí. Así, ya. Por eso mismo, como el video no se está viendo muy bien, ustedes van a tener que ingresar a su propia cuenta de Swarmuuk y van a tener que ver ese video. Igual yo se los voy a dejar en Facebook, ¿ya? Para que puedan, para los que no han podido ingresar a su cuenta de Swarmuuk o se van a demorar mucho, se los voy a dejar en Facebook, ese mismo video, para que lo puedan observar. Ahora, ¿quién no tiene Miriam? ¿No tiene su cuenta? Y sí, dámelo ahí, fuerza. Sube el volumen. No tengo mi cuenta, tía. Ya, ¿no tiene su cuenta? Sí. Terminando la clase me escribe por interno, por Facebook, y yo le voy a dar su clave para que pueda ingresar. ¿Materia? ¿Qué materia es? Eso es tecnología. ¿Quién está perdido? Ya. Sí. ¿No viste que hiciste un... ¿Un clave, chicos? ¿Un clave, chicos? Sus claves, chicos, se los voy a comenzar a dar también a sus profesores jefes. Por si yo algún día no se los puedo entregar, o hay demasiados alumnos para entregarles sus cuentas, los profesores jefes también las van a tener ya. Así que ahí podemos... Para los que van ingresando, muten, por favor, su micrófono. Ya. Ya. Entonces, como ya no podemos seguir viendo el video, vamos a ir a la segunda parte, que es lo que deben hacer después de haber observado este video, ¿ya? Ya. Ya. ¿Cómo se llama el video? Yo se lo voy a dejar en el Face. En el grupo de los quintos básicos, ¿ya? Ya. Espéreme, espéreme, espéreme. ¿Te parece que mientras tú haces la clase, yo les puedo ir dando las claves a los chicos por chat? Ya. ¿Sí? Sí. Súper. Vayan pidiendo la clave y yo se las voy dando por el chat. Exacto. Chicos, estoy con Natalia, que ella es la encargada de la página, entonces ella tiene las claves de todos ustedes. Así que, si las quieren, las necesitan, les van escribiendo acá su nombre y su curso y ella les va a dar la clave inmediatamente por acá, por el chat. ¿Ya? No se vuelvan locos tampoco. Ya. Les voy a preguntar si están viendo la pantalla. ¿La pantalla que les estoy compartiendo? ¿Alguien estaba cantando mi galomanía? ¿Lo ven o no? Ya, ¿sí se ve la pantalla? Ya. Después de ver el video como les estaba explicando antes, ustedes deben responder las preguntas que hay acá. ¿Qué es lo que nos distingue de los seres humanos? ¿Qué problemas se pueden observar en el planeta Tierra? ¿Todo eso se refiere a los ODS, chicos? ¿Qué estás diciendo la profesora? Espérenme. Chicos, silencien su audio. Recuérdelo. Bien, vamos a tener que silenciarlo. Espérenme. Ya. Ya, ahora sí. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ahí sí estamos. Ya, chicos. Entonces, del video que estábamos viendo se trata de los ODS. Son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hay 17 de estos, pero nosotros solamente vamos a trabajar 5. De estos 5 ODS, que es Hambre Cero, Salud y Bienestar, Agua Limpia y Sanamente, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Ustedes deben elegir uno de estos 5. Luego deben investigar de qué se trata uno de estos 5 que usted está eligiendo. Esta imagen también se la voy a dejar en Facebook para recordarle de qué estamos hablando, ¿ya? De los 17 que existen, solamente 5 vamos a trabajar. Tía, uno de esos se parece a un trabajo que hizo mi hermana. Ya, muy bien, puede ser. ¿En qué curso vas a armar? Es verdad. ¿En qué curso vas a armar? Es que tenías que grabar y mandárselo a alguien, al profesor Kirchner. Bueno, acá van a hacer algo muy parecido, pero van a trabajar en PowerPoint. Me van a enviar los PowerPoints relacionados con el ODS que usted va a investigar, ¿ya? Ya, entonces, diciendo esto, los ODS que cada uno va a utilizar o va a elegir, deben descargar un archivo. Vamos a ver el siguiente archivo. Para investigar los ODS, vamos a ver lo siguiente. Cada uno ya se maneja en su propio computador o en el teléfono de la mamá, el papá, o en su propio celular. Entonces, para buscar un ODS que usted desee, primero nos vamos a enfocar en qué navegador vamos a trabajar. Acá están los navegadores que existen. El Chrome, que es la mayoría, es lo que usamos siempre, es el mejor de todo en realidad. Firefox. Exacto, ¿cuál es el que viene después? ¿Cuál es el que viene después? Flores. Y después... ¿Cuál es este? Opera. Exacto, ¿y este? ¿Este dónde lo ven? Mari. Zafani. ¿Este dónde lo han visto? En el iPhone. Muy bien, en el iPhone. Yo lo he visto, lo bonito. Sí, pero este se ve en el iPhone. El Opera, la verdad que lo he visto muy poco. Este, muy antiguo. Y estos dos son uno de los dos mejores. ¿Firefox? Sí, el Firefox y el Chrome son uno de los dos mejores que existen. Todos conocemos tan Google, ¿cierto? Nos sirve demasiado, nos ayuda en todo. Duda que tenemos, nos vamos a Google. Aunque yo utilizo Google Go. Ya, hay otro tipo de Google que es para niños, que hay algunos padres que lo tienen así. Eso es lo para niños. Bueno. Cuando comiencen a buscar sobre los ODS, se van a ir a Google. Y van a escribir el ODS que ustedes hayan elegido. Bueno, los ODS vienen de la ONU, por si acaso. Ya, para los que no lo sabían. Esto yo igual lo había explicado en la clase presencial que tuvimos. En una de las clases que alcanzamos a tener con ustedes. Bueno, al momento de que ustedes vayan a buscar la... Eso que eligió, obviamente les van a salir muchas alternativas. Y aquí es donde tienen que estar atentos, dígame. Había una chica que estaba haciendo TikToks. Ah, ¿ahora en estos momentos? Sí, me lo sé. Bueno, pero la parado docente que es con nosotros va anotando todo lo que van haciendo ustedes. Así que ahí tienen que tener cuidado. Ya. Entonces, como les estaba diciendo. Al momento de ustedes escribir en Google, le van a salir muchas alternativas. Y usted debe elegir la más adecuada. ¿Cómo elegir la información más adecuada? Tiene que fijarse en este candadito que hay acá. Eso significa que la página es segura. No le van a robar información, no le van a robar claves, no le van a robar virus, nada de eso. ¿Ya? ¿Cómo sé que la página, además del candadito es segura, no va a tener tanta publicidad? Acá. Dime. ¿Está bien? Chicos, entonces, ahí podemos ver. ¿Cuál es la profe que están haciendo puro, así como, sobrando el micro? Sí, 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 lo sé, pero no sé quién es. ¿Pero se escucha? Ya no, ya no, profe, ya no. No, pero lo que yo les voy diciendo, ¿se escucha? Sí, profe. Ah, ya, genial. Al menos yo lo escucho. Ya, muy bien. Ya, como les estaba diciendo, ¿cómo sé que una página es segura? Por el candadito que sale al inicio de cada link, y además, si no tenga tanto audio o tanta publicidad. Si veo que la página a la que ingresé tiene demasiada publicidad, mejor me voy a otra que sea más confiable. Aquí tenemos algunos ejemplos de los cuales podemos ingresar. Las páginas que tienen ONG son muy confiables, sobre todo si vamos a buscar sobre los ODS. ¿Ya? Esto es lo importante, chicos, de cuando ustedes comiencen a buscar la información. Ya sea de esta tarea, o ya sea de la tarea de matemática, lenguaje, cualquiera. Todas las mercaderías están recibiendo el puesto madero. En teoría está toda direccionada. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Son órdenes. ¡Guau! No sé. Ya. El que tenga una duda respecto a la tarea que es de los ODS, me lo va escribiendo acá, por favor. En el chat. Y igual se los voy a dejar, como ya les repetí, en el Facebook. ¡No sé, no 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 sé. Necesitan ayuda. Como ejemplo, un filtro de agua es para ayudar a cierta comunidad. Como limpiar los filtros. Limpiar el agua a través de filtros. Eso sería como un ODS. Entonces ustedes tienen que empezar a investigar qué quiero hacer, a quién quiero ayudar. Quiero ayudar a mi comunidad, quiero pensar en algo más grande. Quiero ver el tema medioambiental. Oiga, profe, a mí se me olvidó la contraseña de mi cuenta y no podía hacer tecnología porque se olvidó la contraseña de mi grupo. No estamos trabajando en grupo, estamos trabajando de manera individual. Obviamente no podemos trabajar en grupo porque estamos en cuarentena. Entonces la contraseña es nueva. Nos estamos ocupando de las primeras clases. Si usted no la tiene, escríbalo acá. Ah, profe. O me lo escribe. A él no sabía. Me lo escribe por interno y yo les voy a dar su nueva clave, ¿ya? Profe, ¿le escribo por Facebook? Sí, por Facebook. Ya, profe. Luis Toro, sí. Yo sé que ya hizo, hay varios de ustedes que ya hicieron la sesión 2. Sí, sí, Luis Toro. Lo sé, no se preocupe. Otra pregunta respecto, además, para poder entrar a la página, además de sus contraseñas que ya varios de ustedes las necesitan para poder trabajar de manera individual, chicos. Yo sé que varios de ustedes se quedaron con la idea de que estamos trabajando grupal, pero ya no. Estamos trabajando de manera individual el PowerPoint que deben realizar ahora para la próxima sesión que tengamos, para la próxima clave. Ya tenía la cámara. Oh, perdón. Para la próxima semana yo les voy a pedir el PowerPoint. Me lo envían por correo, me lo envían por Facebook. Como ustedes quieran. Ustedes lo envían a su profesor GF y de ahí me lo reenvían a mí. No hay problema. Pero recuerden, el PowerPoint debe ser respecto al ODS que ustedes van a elegir, que les sale la sesión 2. No pueden ingresar, yo igual se los voy a dejar en el Facebook. Les voy a dejar el video que no pudimos ver bien. Y además el trabajo. Pero chicos, por favor, lo que más les pido es que traten de entrar a Swarmu. Es lo más importante. Que puedan responder. Porque acá yo solamente les estoy pidiendo el PowerPoint. Pero en Swarmu, en la plataforma, hay más trabajo. Si ustedes están quedando atrasados. Ya. Tienen que poder responder las cosas que se les van preguntando hoy a través de lo que va viendo la plataforma. ¿De acuerdo? Tía, ¿de qué PowerPoint hay que hacer y de qué materia hay que hacer? El PowerPoint que debe realizar es del video que vimos. Y después viene un PDF de los ODS. ¿Ya? Y de los ODS usted tiene que elegir uno. Y el que usted elija tiene que hacer ese PowerPoint. ¿De acuerdo? Profe, tenemos que explicar. Tiene que explicar de qué es el ODS que usted está eligiendo. Y además, qué es lo que usted haría. Con qué ayudaría. Con qué proyecto usted ayudaría a ese ODS. ¿Ya? Eso es lo que debe realizar. Ya, profe. Ahora lo entendí. Ahora lo entendí bien. Ahora lo entendí bien. Muchas gracias. Ojalá que varios de ustedes lo hayan entendido. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Además de las claves, que yo sé que bastantes de ustedes tienen dudas en esa clave. Tía, ¿dónde se pone la clave? ¿Dónde se coloca la clave? Ya, les voy a mostrar nuevamente, compartir la pantalla. Y esta vez lo vamos a ver cómo sería para ustedes. Vamos a hacerlo desde el inicio. Voy a salir de mi sesión. Vamos a esperar. Parece que justo ya está dando problema el internet. Vamos a esperar a que se cargue. Vamos a esperar. Cerrar sesión. Ya. Vamos a hacerlo desde el inicio. Ustedes se van a ir a Google. Van a escribir la página de Swarmu. Luego de eso, van a ir a iniciar sesión. El internet en estos momentos está demasiado lento. ¿Cómo? Ya. Van a entrar a esta página. La van a ver en este estilo. Van a ir al lugar donde dice iniciación. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En esta parte de arriba va a decir estudiantes, profesores. Obviamente usted tiene que marcar la parte de estudiantes. Y van a escribir su contraseña. Copiarla. Si es que le complica mucho porque tiene mayúscula y minúscula. Bueno, ahora sale ese Pac-Man. Entonces ahí ya saben ustedes que está cargando la página. Porque a veces se quedaba pegada y no sabíamos si estaba funcionando o no. Entonces en estudiantes ustedes van a escribir su clave. Y ahí van a poder ingresar. Yo no sé si tendrá aquí alguna clave de algún estudiante. No. Solamente puede ingresar como profesora. No. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que les va a salir en realidad? Va a ser sesión 2. Allá se deben dirigir. Sesión 2. Y les van a salir las actividades. ¿Cuál es la actividad de la sesión 2? Ver el video. Son 6 minutos de ver el video. Luego de eso deben responder estas preguntas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro preguntas solamente. Respecto al video. Ustedes la envían. Y ahí vamos avanzando. Luego de eso, eligen uno de estos 5 de este. Y tienen que... Momento. Y tienen que responder nuevamente otras preguntas. Y realizando esto, termina ya la sesión 2. Eso es lo que debe realizar en la plataforma. Si usted no lo ha hecho, va a quedar demasiado atrasado, como les dije anteriormente. Tienen que responder. Sus trabajos de quinto básico, chicos, están siendo acá, en esta plataforma. Nos están evaluando y nos está viendo otro trabajo que no sea dentro de esta plataforma. Lo único que es externo a esto es el PowerPoint que yo le estoy pidiendo ahora. Que es respecto a la sesión 3 que va a venir después. Pero si usted no me está respondiendo acá, en esta plataforma, va a ser imposible que en algún momento de toda esta contingencia los pueda evaluar. Ya sea de manera formativa o con nota. ¿Ya? Porque esto se ve que no están trabajando. Si no hay respuesta, no hay movimiento en su cuenta, que yo puedo ingresar a la cuenta de cualquiera de ustedes, porque tengo sus claves. Yo de que no hay movimiento es porque simplemente no ha trabajado. Pero lo que es que no sabemos qué hacer. Eso le estoy diciendo, le estoy explicando. Lo voy a volver a hacer por última vez. ¿Ya? Usted va a ingresar a su cuenta. Usted va a ingresar a su cuenta y en su cuenta va a salir la sesión. Sesión 1, sesión 2. Y es muy fácil. Usted va a ingresar y te va a decir, primero que debes ver un video. Luego de ver ese video, respondo las preguntas que es respecto al video que vi. Sigo bajando, leo lo que me dice acá, descargo el archivo y respondo lo que me va saliendo nuevamente. Y usted simplemente es como si me estuviera respondiendo en una prueba o como si me estuviera respondiendo en la clase presencial. Lo tiene que responder acá en estos cuadritos. Y al terminar, debe enviarlo. Porque si no lo envía, no marco enviar, no va a quedar nada registrado. Ese es un gran error que han cometido algunos de ustedes. Que solamente escriben, pero no lo envían. Entonces tienen que volver a hacerlo. ¿Ya? Entonces tienen toda esta semana. Incluso yo creo que les voy a dar dos semanas. Porque es la primera clase que hemos tenido en vivo. Y yo creo que recién algunos están entendiendo de qué se trata esta plataforma. ¿Cierto? Ahí me dicen que sí. Ya, entonces ahora como ya lo explicamos de otra manera. Vamos paso a paso. Lo primero. Ah, entonces. Los que ya llegaron a la sesión 3. Ellos sí o sí me deben enviar el PowerPoint. Que son 8 personas de ustedes. Entonces, el resto les voy a dar otra semana más. Van a tener dos semanas. Responden primero lo de la plataforma. Y luego me envían el PowerPoint. ¿Ya? Me interesa primero. Y entiendan. Primero respondan la plataforma. Y luego me envían el PowerPoint. ¿Ya? Ya, en ese orden. Para que también vayamos bien. O sea que, profe. Profe, primero hacemos la plataforma. Y después investigamos y le mandamos el PowerPoint. Exacto. Sí, para que ya estemos todos alineados. Porque hay algunos de ustedes que han avanzado. Que ya me respondieron a la plataforma. Y por ello te estoy pidiendo el PowerPoint. Entonces, los que no han respondido a la plataforma. Hagan eso primero. No hay problema. Yo lo espero. Yo voy a tener la paciencia de esperar el tema del PowerPoint. Pero me interesa. Porque desde la plataforma es como los vamos a evaluar. Desde la plataforma usted responde. Terminando la respuesta de la plataforma, no es necesario que lo haga al mismo día, al día siguiente. Tienen más tiempo. Yo les voy a dar dos semanas para que puedan tener su PowerPoint respecto al ODS que usted está eligiendo. Pero por favor, les pido, respondan en la plataforma. Dígame. ¿Dónde nos va a dejar la contraseña? En Face. Usted me escribe por interno un mensaje o donde yo voy a subir ahora el video de que estábamos viendo. Y usted me dice, profe, no tengo la contraseña. Y yo se la escribo. ¿Ya? Ya. Todos los que quieran su contraseña, nuevamente se las voy a dar. Pero, de verdad, por favor, respondan en la plataforma primero que todo. Y luego, realicemos el PowerPoint. ¿De acuerdo? Llamo acá. ¿Sí? Dímela. Hola chicos. Tiquillo, yo a muchos les mandé la clave por privado. Tienen que revisar los mensajes y ver los mensajes que les llegaron en privado. Ahí tienen sus claves. ¿Ya? Y el que siga sin clave, se lo va pidiendo a la profesora por Facebook, o lo comenta, y nosotros también les podemos dar las claves. ¿Ya? Y como dice la profesora, están todas las actividades en la plataforma. Entonces, usted ahí mismo puede subir el PowerPoint, no tienen que mandar el PowerPoint por otro lado, sino que ahí mismo lo pueden subir, pueden responder las preguntas para que la profe pueda saber qué es lo que ustedes han aprendido este tiempo. El ODS incluso, tenemos una ruleta dentro de la plataforma, entonces el ODS se les tiene que elegir a través de la ruleta, no tienen que ustedes elegir uno, sino que la misma ruleta le va a asignar un ODS. Entonces, cuando tenga... Ahí hay un... Yo traté de ingresar la ruleta y no me manda. Ya, pero ahí lo vamos a arreglar. Pero se puede arreglar, así que sigo también... Lo importante, chicos, es que puedan entrar. Es lo que dice la MACA. Como muy importante que puedan entrar, para que puedan ir respondiendo cada una de las preguntas. Entonces, las claves, el que no tenga clave todavía, me la va pidiendo ahora por interno, mientras la MACA termina la clase. Y si no la alcanzamos a responder, la MACA les va a responder por Facebook. ¿Ya? Exacto. Yo les voy a responder sus contraseñas por interno. Y además, les voy a dejar el link del video y los 5 ODS que pueden trabajar. Ya, chicos. Última duda, alguna pregunta para que vayamos terminando. Me lo escriben acá, por favor. ¿Verdad? ¿Profesora? ¿Cómo se me habla? ¿No se habla? ¿Marcela? No nos llegó la... La clave. La clave no nos llegó. Ya, si no le ha llegado por interno a través de Zoom, me lo escribe por Facebook. ¿Ya? Yo no tanto conmigo, le dejó la clave. En todo este momento voy a empezar a responder, a responder, a responder. Terminando la clase, envíen nomás su duda, su clave, que la quieren, la necesitan. Y me voy a dedicar a eso, ¿ya? Para que avancemos todos juntos. Pero, Andy, con el griego. No sabía el punto de la palabra, pero... Ya, chicos. Entonces, un gusto haberlos visto nuevamente. Recuerden responder en la clave, responder en la plataforma, y luego de eso, empezamos a trabajar en el PowerPoint, ¿ya? Pero primero, por favor, la plataforma. Que estén muy bien. Chao, chicos. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao. 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 Adiós. Cuídense. Gracias, Natalia. No se lo consuelvan, se llama la casa. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.